Este 19 de abril se llevó a cabo una edición más del torneo de la disciplina de atletismo desde el escenario polideportivo del barrio Mariugénea del distrito que contó con la participación de jóvenes con grandes habilidades para la velocidad en pista de este deporte. Acabo del segundo festival de atletismo, lo realizamos acá en la cancha Mariugénea de Barranca Bermeja con los estudiantes del colegio Camilo Torres y la Ciudadela Educativa. Este evento, organizado por la empresa Cajazan, lleno de muchas emociones y motividad al momento de la competencia entre los deportistas participantes, dejó las mejores impresiones en cada carrera disputada de la competición. La verdad que fue algo muy gratificante para ellos, tuvimos la inclusión de los diferentes niños así que muy agradecidos con la caja de compensación por hacer posible este tipo de eventos. Iniciativas como las de este festival de atletismo es necesario que se sigan llevando a cabo en la ciudad con el fin de promover positivamente este deporte hacia la población juvenil que sin duda se ha convertido en los últimos años como deporte olímpico que más ha abierto puertas para una alternativa como profesión deportiva por el rentado local, nacional e internacional.